Hueritos Empresarios hechos a puro pulso Diego Fernando Silva Ríos Nace en la ciudad de Otuluá el 24 de marzo de 1979 Hijo del señor José Omar Silva Díaz Y la señora María Zulay Ríos Ocampo Terminó sus estudios en el Colegio Agropecuario Concentración de Desarrollo Rural La Marina Valle Interesado en estudiar la carrera de zootecnia Trayectoria laboral Don Diego estuvo detrás de otros locales alimenticios Como The Golden Burger Un lugar donde se comercializaban hamburguesas especiales Y Crostini donde se vendían sándwiches con pan árabe Finalmente Crostini cierra sus puertas en 2014 Y vende sus acciones para concentrarse únicamente en su nuevo proyecto individual Su interés por la gastronomía empezó en octubre del año 2001 Cuando el señor Diego se encontraba realizando su carrera de zootecnia en la universidad Se da cuenta que su compañera sentimental se encuentra en estado de embarazo Por lo que se ve en la obligación de implementar alguna fuente de ingreso Para el sostenimiento del embarazo y posterior nacimiento de su hijo Santiago Silva Castañeda Abriendo en enero del 2002 su primer restaurante de comidas rápidas llamado Pato Loco Ubicado en su lugar de residencia en ese tiempo, la ciudad de Chinchina Caldas Este restaurante se le implementó este nombre Ya que Pato Loco era el apodo impuesto por sus compañeros de la universidad En el año 2006, Pato Loco cierra sus puertas porque el señor Diego Quien se había graduado de zootecnia ese mismo año Retornó a la ciudad de Tuluá Donde se encontraba viviendo su hijo y sus padres ¿Por qué agueritos? Fue escogido por su hijo Santiago Luego de buscar una forma llamativa de nombrar el naciente negocio Y que a su vez hiciera alusión a la característica principal del local La comida y el ambiente mexicano Además, en el dialecto mexicano significa amigo o compañero Finalmente, quedaría como el nombre permanente Debido a la inmensa aceptación de güeritos en el sector Se opta por cambiar de lugar para ofrecer un lugar más adecuado Y ampliar su opción de alimentos para la venta Cierra en el mes de febrero del 2019 Y regresa en el mes de mayo del mismo año Esta vez, más mexicano que nunca Y ofreciendo un mejor servicio Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el que liben Después el niño perdido Y por último el torito Para que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Luego de su reapertura Güeritos amplió su portafolio de alimentos donde podemos encontrar Platos tales como Tacos Taquiza Burritos Quesadillas Flautas Chimichanga Entre otras Delicias mexicanas Aceptación de la clientela Gracias a los esfuerzos de Don Diego Se ha podido consolidar como una empresa Que más que brindar comida Brinda un espacio familiar Que se ha reflejado en las buenas reseñas de los clientes Güeritos cuenta con personal capacitado En la zona de mercadeo especializado En plataformas digitales Como Instagram, Facebook y WhatsApp Actualmente, debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 Se han implementado nuevos métodos para satisfacer las necesidades de los clientes Por medio de domicilios Llevando a cabo un cuidadoso protocolo de prevención Y creando concursos a través de redes sociales y estrategias llamativas e innovadoras Para los clientes A la fecha, 40 tacos y burritos Güeritos está declarada como una empresa de régimen simplificado Con registro en Cámara de Comercio e Industria de Comercio Y su propietario declarando renta al gobierno nacional Actualmente también se generan 5 empleos directos y 1 indirecto Gracias a su buena trayectoria Buen servicio Calidad en sus productos Precios cómodos para los clientes Y su originalidad en sus platos de comida mexicana Güeritos está posicionado como uno de los mejores restaurantes de comida mexicana Del empresario Diego Fernando Silva Ríos Aprendimos algo muy importante a la hora de abrir un negocio Que es la innovación Puesto que una buena estrategia puede llegar muchas personas a nuestro negocio Y distribuir mucho más fácil nuestro producto Güeritos Un saludo para toda mi gente de Tuluá Y quiero recomendarles un sitio de comida mexicana Que me encantó Se llama Güeritos Taco y Burritos Yo me llamo Esfino Zapaz Oscar Siempre te voy a defender Aunque no quieras Yo me llamo Esfino Zapaz Oscar Yo me llamo Esfino Zapaz large Si me llamo Esfino Zapaz Yo me llamo Esfino absoluto Con Gracias por ver el video.